Prisa y prisa ¿Por qué ver tu sonrisa de cauter? Dime porque ya no te pones nerviosa si no son tuyo Es que la te ventanas en tu piel Lo dice la gente, estás tan diferente Lo dice la gente, estás robando aceite Lo dice la gente, que baila la gente, me siente Lo dijo Lolita y el tío Vicente Y tú, que tú ya no me quieres Lo dice la gente, que baila la gente, me siente Lo dijo Lolita y el tío Vicente Y tú, que tú ya no me quieres Lo dice la gente, que baila la gente, me siente Lo dijo Lolita y el tío Vicente Y tú, que tú ya no me quieres